Sonido de Superlucky para todos ustedes que hoy están aquí presentes Este tema se llama Sirituna, el tema que ya por título Negrita, para todas aquellas que están como colores así Como colores pronunciaditas, así oscuritas Con la piel bien bonita, la piel que dura un chico Negrita, para todas aquellas que están mis morenitas que hoy bien nos acompañan ¡Vamos a una! ¡Sí señor! ¡Esta noche! ¡Hagamos historia! ¡Hagamos historia! Conocho Mayor Balán Guerrero Porquito Rumba Sonido Máser Alien Hernández Sonido Subé Todos mis compañeros que hoy nos acompañan Y Josué Mareno Sonido Superlucky Ahora ¡Ahora! Así suena El saludo para la máxima Presencia solidaria El saludo Simba El saludo Guerrero El saludo Jansen El saludo Danny Boy Danny, Danny Boy, 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 boy ¿Cómo quieres que te olvide? Ya estamos transmitiendo de vivo A través de Juanito Live Pasa noche, saludos para Ulises Tesarrín La banda de Isla Vaca Pasa noche para Para Indy O Nuki Madrazo De Madrazo Para el saludo Juanito Live Para Castellanos Martín Lo que Madrazo Nos gusta la cumbia Nos gusta bailar Todos los poderosos y poderosas Donde quieran vamos a arribar Donde quieran vamos a sonar Hoy, mañana y siempre Poderosos y poderosas Todas las chicas poderosas El Scapi Boy Para Mexiqui de Olivares Para Chivas de Churumais Para El Vicky Para Brian y Bolaga De Sancion Latina El Loquito Lo dice Brandon Lo que Madrazo De Madrazo La fiesta es de Sonido Super Rookie Se llama Negrita El testigo Negrita de mis amores Solicitamos la presencia De Balán Guerrero En la cabina Balán en la cabina Vamos a bailar Ahora Negrita Si señor Para David Sonido Titanias Prodecciones Puebla Chulula Puebla Échale mi Pauli Ahora Para Chupi La banda Para Pequeño Diego Para Sandy Anel Familia Seba ¿Qué cosa? Oye que rico tequila Si de negrita Si ha sido Mi alegrita Si amor Te curaste Te grita Toda la vida Si amor Te curaste Te grita Toda la vida Aca para producciones De Pauli Yo fui el primero De grita Yo fui el primero De gritar Todas las chicas Tóxicas presentes Yo fui el primero De gritar Chicas tóxicas Chicas tóxicas La pieza es el destino Qué bonito se escucha Negrita Así suena Así suena Negrita Negrita hermosa Sí señor Dicen bueno para adelante Ya no están para atrás Sonidos de peluquí Si me vamos a apoyar Salud de las caritas de la bella Apolino Campli Hoy partido Superlucky Con tu señor Perrón Las caritas de la bella Qué bella Impresionante Grupo Sonido Superlucky Salud Perrón para Todos los cielos perros Sí señor La banda de Chorrit de la bella Qué bella Cómo quieres que te olvide Negrita hermosa Y la chica de negro Que te grita toda la vida Ahí está para las producciones Pideos el kilo Pideos el kilo Échale mi kilo Primero en tu vida Primero en tu vida Le grita yo fui el primero Le grita Barrio Sonero TV presente Primero en tu vida Le grita yo fui el primero Le grita Toda tu inocencia Le grita se fue conmigo Toda tu inocencia Le grita se fue conmigo Nunca me olvidé Nunca me olvidé Nunca me olvidé Balana a la cabina Alguien lo puede ir a despertar al carro por favor O está en el baño La fiesta es testigo Creo que tenía de arrea La fiesta es testigo Alana a la cabina por favor Échale mi grita La fiesta es testigo Sonido super looky El sonido que toca música perrona